Ya no tengo cadena, eso no es pa' mí. Oh, condesa, ¿a qué le doy el honor de su visita? Vengo a confesarme para este novito que he decidido renunciar al luto. Ah, claro, claro, condesa, veinte años de luto. No lo soporto más, tanto trapo negro me daba pegazón. Me lompe la abuelita con la patróncita. ¿Dónde me vayas? ¿Qué hacemos con la mudita? ¿De rebano en pepazo? No seas bestia. ¡Dala pa' acá! Cuidado que muerde. ¡Arre! ¡Qué infabia! ¡Rubianes! Secuestrarme a mí, a la condesa viuda de Yahuaceta. ¡Insolentes! ¡Rástame, bolita! ¡Vete, trece! Mi hermano, el marqués, le hará pagar muy caro este ultraje a mi muy ilustre persona. A su muy ilustre persona, la voy a de pellejal, de tripal. Si su hermanito, el marqués, no paga el recado. ¿Qué le parece? ¡Musita! Que no, que no pago ni un céntimo por esa cacatúa sarnosa. Por mí se la pueden echar a los tiburones. ¡Oh, don marqués, usted debe estar bromeando! ¿Le va a regalar toda la herencia a la padre Zenobita? ¿Eh? ¡Tonto hijo! En la testamento de su hermana, la condesa viuda de Yahuaceta, lo hace a su nombre, deja su fortuna a la iglesia de Nuestra Señora del Santo Zeboruco. Y en la hacienda se hará un convento para las hermanitas del Santo Zeboruco. ¡Las Zeboruquitas en mi hacienda! ¡Eso jamás! Pero, don marqués, la hacienda es de su hermana. ¡Ostras! ¿Cuál es verdad? ¿Y si a la condesa le... ¡Recursos! ¡Tendré que pagar el rescate! ¿Qué va a pagar? ¡Claro! ¡Vente, esclavo! ¿Docitos pesos? Si no tiene ni un céntimo. ¡Salvaré a mi hermanita de esos malignos rufianes! ¡Cueste lo que cueste! ¡Oh, pobre condesa! ¡Amén! ¡Mogollones! ¡Excelencia! ¡Tengo una idea genial! ¡Atiendan para acá! Los tuertos, muengos y desnarizados se van conmigo en los botes. Y los ciegos, mancos y tuyidos se quedan a bordo para cuidar la mercancía. ¡Fíjense! ¡Nos quiero relajitos! ¡Córtense bien! ¿Oyeron? ¡Que no me toquen! ¡Te socorro! ¡Moguita! ¡Hola, condesa! ¡A jugar con la mudita! ¿Así que quieres jugar con la mudita y con los tiburoncitos, eh? ¡A ver, a ver, a ver! ¿Cómo es eso? ¡A los tiburones! ¡Te gustan mucho las negritas! ¡Y cómo quieres jugar también! ¡Pipo, qué mejor no jugamos mal! ¡Cómo! ¡Rapin! ¡Ahí vienen! ¡Son mis negritos y mis boncitas de onda! ¡Párense ahí, pifito! ¡Y eche pa' acá el dinerito! ¿Mas qué? ¿Se lo doy, marquesa? ¡Claro, artinque! ¡Aleluya! ¡Ocúpate tú de los negritos! ¡Sí, sí, capi! ¡A la orden! Pero... ...el condesa... ...cuándo entregar a ella... ¡Eso después! ¿Acaso crees que alguien quiera quedarse con esa bruja sanosa? ¡Hombre! ¡Te juro que no! Estos negritos están muy raros... ...estos negritos están muy raros... ...estos negritos están muy raros... ¡Claro! ¡Claro! ¡Qué rico jugar a la bruja! ¡Pení, pení, 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 pení... ¡Ustedes jueguen ahí! ¡Que nosotros nos vamos echando! ¡Ah! ¡Tremenda bronca! ¡Y nadie se acuerda de la pobre bombesa! ¡Oh, conchata! ¡Mi banco! ¡Qué asciende! ¡Hombre, caos! ¡Pobre conlleza! ¡Mando boom! ¿Qué hacemos ahora, culo de agua feca? ¡Catita bonita! La testamento está bien clara... ...el hacienda entera es para la iglesia... ...que la convertirá en una convento... ...para las hermanitas de Nuestra Señora del Santo Seguroco. ¡Ah! 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 Es un mensaje... ...y dice... ...su hermana... ...está viva. ¡Viva! 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 Y se la cambio por veinte de mis... ...manitos... ...y firma y firma... ...y firma, déjame ver... ¡El negrito cimarrón! ¿Qué, según es la media? ¡Viva! Trabajando en el valente, chapeando la yepa ¿Dónde está que no la veo? Cortando la caña está, esperando su rescate Cortando la yepa ¿Dónde está esa vieja loca? Con su palo, su machete